Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. El mensajero del reino. Escuchemos la palabra de Dios hoy en el libro de Mateo capítulo 11, versículos 10 y 11. Porque este es de quien está escrito, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Y de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Jesús sigue hablando de Juan Bautista a la gente que está allí cuando los discípulos se van a contarle a Juan Bautista todo lo que han visto y oído de Jesús. Estas palabras que Jesús está mencionando, se las está mencionando a la congregación con la cual él se quedó hablando. Ya no están los mensajeros de Juan, pero Jesús quiere enfatizar qué fue lo que predicó Juan. ¿Por qué Juan predicó? Porque para la gente Juan era un profeta, ¿sí? Pero este profeta enviado por Dios tenía un mensaje y por eso la escritura dice en Malaquías 3.1, He aquí envío mi mensajero. El mensajero es el que lleva un mensaje no de él, lleva un mensaje de otro. Y en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, dice que Juan Bautista es el profeta Elías que había de venir. Recordemos que en el Antiguo Testamento Elías hizo una obra de reforma entre el pueblo de Israel. Y ahora Juan Bautista viene con una obra muy parecida a la del profeta Elías. Él vino para hacer algo grande. Él no era grande, pero así lo afirma la escritura en Lucas 1.15. Dice Lucas 1.15, porque será grande. Él no se consideraba grande, pero dice será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Esto es algo que se mencionaba de Juan Bautista. Y cuando el Señor está diciendo, ustedes, ¿qué concepto tienen de Juan? ¿Qué salieron ustedes a ver a un hombre cualquiera? No, ese hombre es más importante que cualquier hombre porque cumple las profecías que hablaban de él como el mensajero enviado, según Malaquías. Él es el Elías que trae un mensaje o trajo un mensaje de reforma y de reavivamiento. Y él es un profeta porque anunció a aquel que venía como Dios, Emanuel, que es Dios con nosotros. Ese fue él, el profeta Juan Bautista. Ese fue el mensajero Juan Bautista. Ese fue el hombre consagrado para Dios, para dirigir una obra a un pueblo que todavía no entendía del Mesías. Esa obra de Juan Bautista es la obra que todos nosotros hoy necesitamos entender y presentar. Nosotros hoy somos mensajeros de Dios, como lo hizo el Juan Bautista. Nosotros somos enviados en el nombre de Dios como profetas también, porque estamos anunciando las profecías de la pronta venida de Jesús. Nosotros somos heraldos del Evangelio. ¡Qué honor que tenemos hoy también! Pero nosotros, como pueblo de Dios, necesitamos hacer una obra de reforma y de reavivamiento. Mostrarle a la gente que esta generación va a pasar y que la única generación que va a estar permanente y eterna será la generación que acepte al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy, como hijos de Dios, necesitamos entender este mensaje que Jesús está diciendo. Juan Bautista fue un hombre por encima de cualquier ser humano porque se sometió a la voluntad de Dios, porque venció su yo y dijo a mí, me conviene menguar y al Hijo de Dios que venía, Jesús, a él crecer. Ese es el desafío de cada uno de nosotros. Pedirle a Dios que nos ayude a cumplir esta misión y que nosotros nos escondamos cada día en Cristo. Y ahora sí, entonces, seremos también como Juan, mensajeros de parte de Dios, heraldos del Señor. Dios nos ayude hoy a cumplir esta misión. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.